Raimundo Cruz, entrevista a un evento importante para el país, el chambea y chambea, ya sabemos que tiene un problema de salud, creo que valdría la pena que te hubiera cuidado, y luego ya ves lo que le sucedió el fin de semana, no lo dejaban dormir allá por San Luis Potosí, se le fueron a meter al hotel, luego decía que eran enviados, pero bueno, al tema que voy es que me extraña que el presidente se esté peleando o tenga desencuentro, no sé si peleando, quizá te lo hice una palabra incorrecta, desencuentro con mucha gente cercana, yo no me hubiera imaginado nunca, por eso buscamos a un especialista, como es tu caso Horacio, que tuviera un desencuentro, desaveniencia, un truene con la revista Proceso, que siempre había sido como yo decía el estandarte, que siempre lo acompañaba, yo decía si fuera uno de los, estos guerreros de las cruzadas, es como si le quitaras el escudo a López Obrador, no me imaginé nunca, podría pensar del Reforma, los periodistas, Ricardo Rocha, yo me di cuenta Ricardo Rocha, como, que que, lo voy a decir, cuánto lo quería, cuánto admiraba a López Obrador, y ya sabemos la historia, no te digo de todos los demás, Jorge Ramos lo puso, pues creo que sacó cosas muy importantes, pero yo te pregunto, tú te imaginabas que tuviera una situación de rompimiento, Andrés Manuel, nuestro presidente, con la revista Proceso? Pues mira, Raimundo, yo te diría que sí, porque el escenario, la verdad es que es bastante simple, mira, para el presidente no hay espacio para la discusión, para el intercambio de opiniones, para contrastar visiones, sino que él ve la política, y aquí la comunicación política específicamente, como algo de adversarios o de aliados, esto es, cualquiera que no esté a favor, que sea vocero, que replique, que haga eco de las políticas, de los dichos, de los anuncios del presidente, pues definitivamente se convierte inmediatamente en un adversario, y en esa lógica, pues cualquiera, independientemente de que haya sido algún aliado o un medio afín, como es el caso específico de proceso, podemos hablar de la jornada, tal vez no como medio en específico, sino con algunos columnistas, con algunos colaboradores, pues vamos a encontrar de aquí en adelante esa circunstancia de que cualquiera que no esté a favor, cualquiera que se dedique a señalar, a criticar, a diferir, pues se convierte de inmediato en alguien que se convierte en un adversario, en un sujeto de crítica, y por supuesto de regaño ante el púlpito presidencial en las mañaneras. Oye, ¿te acuerdas que él siempre tomó de estandarte proceso, lo reconocí, inclusive en algunos debates, no me acuerdo si en dos, tomó la revista proceso para, vaya, a nivel nacional, y mostró una foto, creo que la acusaban de desfalco, de, ya ves que tuvo problemas ahí con propiedades, de actos ingresos y demás, ¿qué sucedió? ¿Dónde se rompió? Ahora, ¿sabes qué es lo que yo me pregunto, si con proceso, que siempre he dicho que es como el estandarte, es como la bandera de la izquierda, rompe, oye, ¿qué se puede esperar de todos los demás, eh? Te digo, Ricardo Rocha, yo lo conocí perfectamente, yo cuando regresé de Televisa, allá en la frontera, me vine a Radiópolis, estaba Ricardo Rocha como director general de Radiópolis, en aquel momento, lo conocí perfectamente, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre lúcido, un hombre adelantado para su tiempo, después en el camino, no sé qué le haya pasado, y una vez le pregunté, ya se lo comentaba el público, le dije, oye, Ricardo, no le pregunté, ¿estaba bien o mal? Le dije, ¿por qué tienes tanta, ¿por qué apoyas tanto a Andrés Manuel? ¿Qué es lo que te mueve? Le dije, ¿estaba bien o no? Y me dio su punto de vista, que no los voy a repetir, le dije, bueno, pues esa es la consideración tuya, es lo que te opinas, perfecto, o sea, no soy yo nadie para decirte si es correcto o incorrecto, pero, ¿te acuerdas cómo lo balconeó aquellos ingresos de los periodistas que tuvieron ingresos, que decía, oye, es lícito, ¿eh? Si yo hago una operación comercial con presidencia, con cualquier dependencia de factura y un servicio, es como cuando a ti te reparan el carro, o vas por un servicio de lo que tú me digas, o vas en una mercancía, es exactamente lo mismo, mientras te den un servicio y tú pagues por el servicio, creo que no es nada lícito, pero te decía, lo menos que pensar, imagínate nada más Horacio, Horacio Vives, catedrático de ciencia política del ITAM, que el señor Trump rompiera con Fox News, sería como que inconcebible, es más, sería como si el señor Trump se quitara su peluquín o su cupete pintado. Sí, mira, en ese sentido, la verdad es que el presidente López Obrador está orillando a que el conjunto de medios, pues de alguna manera, no porque ellos se destinan a favor o en contra de determinado proyecto político, pero para todo efecto práctico, él se encarga de discriminar y de discernir quiénes están a favor del gobierno y quiénes son enemigos del gobierno, como ocurre en el caso del presidente Trump en Estados Unidos, que claramente, pues Fox News es una cadena y un medio aliado, y bueno, CNN y los demás periódicos liberales y plurales, pues claramente son unos adversarios. En esa lógica nos estamos acercando a algo muy parecido, pero es el propio presidente el que lo está determinando. Oye, oye, Horacio, oye, Horacio, nada más valdría la pena poner en contexto, todo empezó porque el realista Proceso hizo una investigación de Fertinal, cuando Fertinal, uno de los socios era Salinas Pliego, y Proceso hace esta investigación, un reportero de Proceso le pregunta al presidente qué opina al respecto, el presidente se incomoda, es cuando viene todo esto, pero, pero ni siquiera fue una crítica al presidente, sino fue de una, tú sabes que el señor Salinas Pliego es el tercer mexicano más rico en México, el tercer mexicano que tiene más lana en México, está llegado, es el, inclusive creo que el que preside el consejo de, pues de, de los hombres del dinero en el, en el círculo de Andrés Manuel, y entonces creo que eso le incomodó, ni siquiera era una crítica al presidente, sino quien integraba a Fertinal en su momento, que era un accionista, que era Salinas Pliego, que es su cuate, por ahí vino todo el asunto, pero, pero es delicado, porque, ¿sabes cuál es la pregunta, o qué es lo que yo me cuestiono, a ver, estás de acuerdo conmigo Horacio, si rompe con proceso, ya se puede esperar cualquier cosa, o estoy mal? Pues mira, yo creo que no le importa romper con procesos, de alguna manera creo que los medios también se van a ir ajustando a esta realidad, algunos seguirán haciendo de manera natural más proclives al gobierno, o a otras encontrarán que justamente en la pluralidad y en la crítica, pues, está su fortaleza, que es el caso, digamos, por excelencia de reforma, reforma, sí, el cerramiento es medio plural, sí, medio, oye, pero te acuerdas que reforma, el periódico de reforma fue el primero que puso en las encuestas altísima López Obrador cuando era el proceso, fue el primero que disparó las encuestas, creo que reflejaba muy bien cómo estaba el clima de opinión y después de reforma, evidentemente, pues lo siguieron todas las, las demás encuestas, y decíamos, te acuerdas, antes o después, pero en eso se coincidieron todos, ¿no? Te acuerdas que decíamos que inclusive reforma, que se había fumado, que se había metido, porque estaban altísimas las encuestas, pero ¿cuánta razón tenía? Después, como bien dices tú, todo el mundo se le sumó. Así es, y bueno, yo para concluir y para ir cerrando esta idea, yo lo que te puedo decir es que tampoco esto es una novedad, pensemos que lo normal es que en este grupo de amigos y de aliados, de esto que se ha llamado el nuevo capitalismo de cuates, cuando eventualmente hay una acusación, un señalamiento periodístico, pues lo normal es la descalificación, y después ya vendrá el caso de la rectificación, en su caso, o del arrepentimiento. Podemos ver casos de, pues, no sé si recordarás hace relativamente poco el compadre que estaba ahí metido en el asunto de la producción del libro de texto. Claro, el dueño describe, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, no es la primera vez que se ha dado el caso de un señalamiento periodístico en contra de alguien cercano a, digamos, de los nuevos, que no necesariamente son tan nuevos dueños del dinero que están cercanos al gobierno, y que viene esta descalificación por parte del presidente, y luego ya eventualmente podrá venir una rectificación o una reconciliación. Pero, aunque fuera el caso, de todas maneras, una ruptura definitiva, un proceso que yo no lo creo, yo creo que al presidente lo tiene completamente sin cuidado, digamos, es pasar un medio más. Pero qué grave lo que estás comentando de tu óptica muy acertada, por cierto, siempre muy analítica, pero qué grave porque entonces, mira, los mismos que están cerca de él, pues mañana no va a ser que algo digan o algo piensen distinto, y quién sabe si caigan, caigan de esos elegidos. Horacio Vives Segel, profesor catedrático de Ciencia Política del ETAM, como siempre un gusto enorme saludar, sobre todo, pues agradecer tus consejos, tus opiniones, que siempre son muy valiosas. Buenas tardes. A contrario, buenas tardes y buen inicio de semana. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.